Hola a todos y todas, soy el Baromanos Cucharas y hoy vamos a analizar con detalle la escena de los Bridgerton en la que Daphne y el duque se encuentran por primera vez, se miran intensamente y bueno, el resto es historia. Y todo comienza en una fiesta con la inocente Daphne corriendo y temiendo por su vida y cualquiera podría pensar que es porque la está persiguiendo el muñeco este de Sao con su triciclo. Pero no, es incluso peor porque la persigue este hombre de sonrisa muy torcida que en vez de seducirla parece que quiere beberse hasta la última gota de su sangre y ya de postre pues embotellar su alma para toda la eternidad. En fin, una delicia de persona. Sin embargo, lo que no sabe Daphne mientras suya aterrada es que el verdadero peligro no está detrás sino que está delante suya y lleva una chaqueta de color rojo escarlata comandada por unos ojos hundidos y viscerales que están a punto de deslumbrarla. Y así es porque de pronto Daphne se choca con el hombre de la chaqueta roja una colisión que los dos reciben con mucho dolor y sorpresa. Bueno, por lo que veo al duque más que sorpresa lo que le ha dado es sueño porque poco le falta para echarse una sientecilla. Pero bueno, Daphne sí que recibe el choque con mucho dolor y sorpresa una sorpresa que ni 300 regalos de cumpleaños podrían igualar porque esta sorpresa viene envuelta en rojo y tiene la forma del duque de Hastings o mejor dicho, del amor de su vida. Una sorpresa que le traerá a Daphne mucho dolor pero también muchas alegrías lo que nos lleva al dicho No hay mal choque que por bien no venga. En fin, que al reponerse del choque el duque mira a Daphne con algo de desprecio y superioridad, el que se cree mejor que los demás. Porque si esto fuera el museo del Louvre, el duque se consideraría la Mona Lisa mientras que Daphne sería el extintor que aguarda sol en una esquina. Aunque ojo, en muchas ocasiones, un extintor puede ser mucho más valioso que el mejor cuadro del mundo. Pero a Daphne le importan tres pimientos mis metáforas porque ella está más ocupada en observar con mucho detalle al hombre con el que se ha chocado porque bueno, le parece que no está mal, pero nada mal pero de eso de que podría pasar una vida entera al lado suya sin ningún problema. Sin embargo, sus ensoñaciones eróticas son interrumpidas cuando mira atrás porque ve que el hombre de antes todavía la está persiguiendo sin descanso. Entonces, para intentar despistarlo, Daphne le pregunta al duque su nombre porque ella es que no tiene ni idea de quién es. Y el duque hace un gesto de incredulidad porque no cree posible que alguien no sepa su nombre y en especial porque se cree el terror de las nenas y así es como se ve a sí mismo. Yo pienso que por yo ser rico, por ser guapo, por ser un gran jugador, las personas tienen invidia de mí. Y ante esto, pues Daphne lo mira muy extrañada, flipando ante las palabras que ha dicho porque lo único que quiere ella es perder de vista al dinosaurio que la está persiguiendo. Entonces, como último recurso para despistarlo, a Daphne se le ocurre reírse como si el duque le hubiera contado el chiste de Van 2 en una moto y se cae el del medio. Una técnica que al final surge efecto porque el hombre de sonrisa torcida se va de allí derrotado y muy hundido porque al final no se ha podido llevar como trofeo el alma de Daphne. Pero claro, el duque no tiene ni idea de eso, por lo que entiende las risas de Daphne como un método para acercarse a él como antes habían hecho otras chicas. Un método que vemos que le fastidia mucho porque al parecer si alguien quiere entrar en su corazón tiene que llamar primero a su secretaria y concertar una cita. Sin embargo, Daphne niega rotundamente con la cabeza que quiera entrar en su corazón porque ella lo único que quería es escapar de ese ser despreciable. Pero lo que más le enfada no es que el duque asuma que ella quiere algo con él sino el convencimiento con el que lo afirma como si tuviera toda la razón del mundo. Por eso, muy enfadada, le pregunta al duque su nombre como si ella fuera una profesora de instituto y fuera a echarle la bronca al niño de 12 años que le saca 3 metros porque ha pegado el estirón demasiado pronto. Pero bueno, el duque se salva de la bronca porque de pronto aparece para saludarlo a Anthony, el hermano de Daphne. Algo que la desconcierta totalmente y es que al ser amigo de su hermano, la cosa ya cambia porque el roce y por lo tanto el amor ya es más probable que surja. Pero antes de eso, Anthony menciona que el duque es el duque de Hanstings, un nombre que por el gesto que hace no le gusta nada porque así es como llamaban a su padre ya fallecido. Y bueno, digamos que tiene unos problemas sin resolver con su padre casi tan grandes como el amor que sentirá por Daphne al final de la serie. Es decir, muy grandes. El caso es que a Daphne también le apetece participar en la conversación y por eso le repite el nombre al duque dejándole claro que no tenía ni idea de quién era, lo que hace que reciba una mirada intimidatoria por parte del duque que Daphne no rechaza e incluso aumenta todavía más. Entonces Anthony, para cortar un poquito la tensión que hay entre los dos, le dice al duque que Daphne es su hermana lo que le lleva a hacer un gesto de gran sorpresa porque como he dicho antes, el roce y por lo tanto el amor ahora es más probable que surja. Y mientras tanto Anthony le cuenta a Daphne cómo el duque y él se conocieron en Oxford y cómo vivieron una época que nunca olvidarán. Y uno podría pensar que bueno, es porque se lo pasaron genial jugando a las canicas pero es que resulta que esta información viene acompañada de dos sonrisas muy irónicas que nos dan a entender que más que a las canicas en esa época lo que hicieron es jugar mucho al tiro con arco donde la intentaban meter siempre dentro de la diana. Y bueno, como Daphne no es tonta entiende a la perfección lo que están diciendo y les dice que conociendo las compañías de su hermano como bien podemos observar aquí seguramente el tiro con arco tuvo que ser muy satisfactorio aunque duda mucho de que fueran capaces de acertar en la diana. Y tras ese comentario el duque la mira con mucho interés y curiosidad porque no se esperaba para nada que Daphne fuera tan ingeniosa y que detrás de esos grandes ojos hubiera esa capacidad de ironía y sutilidad como para responder de esa manera. Y el duque piensa así porque no está acostumbrado a que le hablen de esa forma porque es la primera vez que una mujer de su edad se atreve a hacerle frente y no a complacerle como si fuera una especie de dios griego. Y es por esto que antes actuó con esa chulería ante Daphne porque está tan acostumbrado a que le doren la píldora que al final se ha acabado creyendo que es de oro. Un oro falso que acabará fundiéndose sin remedio ante los encantos de Daphne. Y después pasamos a Anthony que se despide del duque y el duque le dice que sigue muy bien porque lo que vuelve a hacer enseguida es mirar a Daphne para despedirse de ella rogando internamente a los dioses de Bridgerton que por favor no sea la última vez que la vea. Y Daphne por supuesto le devuelve el saludo y aunque por fuera parezca que quiera comerse sus párpados y cocinarlos a la parrilla por dentro está también rogándole a los dioses de Bridgerton que por favor no sea la última vez que lo vea. Y bueno, como los dioses de Bridgerton pues son unos románticos no nos van a defraudar. Y con ello Daphne se va cogida del brazo de su hermano muy orgullosa de la batalla verbal y visual que ha librado duramente contra el duque. Y mientras tanto el duque se da la vuelta con calma externa y tensión interna para observar cómo se va esa mujer que se ha atrevido a hacerle frente y que mantiene en vilo todas las neuronas de su cuerpo. Y lo hace con la mirada de quien ha conocido a alguien que sabe que va a ser muy importante en su vida porque sí. El duque la mira inconsciente de que está delante de la mujer que la hará cambiar de ideales y de pensamientos. De la mujer que le dará una nueva visión del mundo y de la mujer por la que será capaz hasta de arder de amor. Y por el otro lado Daphne se va sin poder evitar darse la vuelta porque todavía quiere echarle un último vistazo al duque para poder guardar su imagen en un lugar de su memoria llamado persona a la que amar durante toda mi existencia. Porque sí, el cosquilleo que ahora siente irá creciendo hasta convertirse en la flor de un amor grande y fuerte junto a un hombre que le descubrirá nuevos mundos y placeres. Un hombre con el que reirá y un hombre con el que llorará y sobre todo un hombre por el que también será capaz de arder de amor. Metafóricamente, por supuesto, en este canal no se está a favor de que se queme en nadie. En fin, que como ironías de la vida Daphne comenzó la escena huyendo aterrada de una persona y ha terminado la escena sin querer huir de otra persona. Porque si por ella fuera, vamos, se quedaba ahí toda la vida como si estuviera esperando a un autobús que solo pasa cada 29 de febrero. Pero por desgracia, no puede ser porque Daphne tiene que marcharse y el duque tiene que quedarse. Dos caminos que en un principio están separados pero que poco a poco se irán estrechando y estrechando para llegar a juntarse. Revelándoles así que el choque que se dieron aquel día fue lo mejor que les pudo pasar en la vida porque dio paso al choque de sus caracteres de los cuales aprendieron el uno del otro y finalmente al choque de sus corazones los cuales nunca se despegaron el uno del otro. Y eso, si te ha gustado el vídeo pues ponme en los comentarios qué otra escena de Bridgerton te gustaría que analizara. Y bueno, mientras tanto te dejo por aquí más análisis de escenas maravillosas que estoy seguro que te encantarán. Ahora sí, me despido. ¡HASTA LUEGO!